La polilla come lana, de la noche a la mañana, muerde y come, come y muerde, lana roja, lana verde. Yo soy Ana María Marini de Fabri, soy correntina, pero hace 30 años que vivo en Paraná. Con melana de color, con cuchillo y tenedor, sus hijitos... Yo empecé más o menos hace 25 años con este taller, que se llama Los Muñecos de la Abuela. Los hago en tela, telas de algodón, y relleno con vellón, que tengo acá. Esto es vellón siliconado. Antes rellenábamos con lana, lana cruda de oveja, pero esto es más higiénico. Los muñecos quedan blanditos, lo podés tocar. Les gusta a los niños y a las madres. ¿Quiénes compran las muñecas? Las muñecas, las abuelas por lo general, para regalarlas a las nietas. Porque por ahí se acuerdan, ahora en este momento no tengo, porque en esta última feria vendí, tenía unas patas largas, que son las más aceptadas. Y después algunas nenas compran las muñecas. Pero dentro de los juguetes, entre varones, niños y niñas, en este momento el fuerte son los dinosaurios. Ven películas. Yo, la verdad que no les pongo nombres, pero los chicos van en amistad y ellos se identifican y enseguida empiezan, viste, este herbívoro, el otro carnívoro, ellos saben todo. Ana María, ¿sos la encargada de que no se pierda por ahí la infancia de los más chicos con estas muñecas? Por supuesto. Sobre todo, viste, que porque hoy los niños con otro tipo de juguetes, viste, ya más o menos dejan a un lado este tipo de juguetes. Pero yo ahora voy recuperando con los dinosaurios. Bueno, yo lo hago con pasión. Yo el día que no estoy con un muñeco no es vida para mí. Yo esto hace más de 25 años que hago. Te digo que no es mi profesión, yo soy docente, estoy jubilada, pero yo antes de jubilarme yo ya hacía esto. Porque es algo que como que lo llevas adentro, viste. Reboleando su sombrilla de azafrán, que a la vez que con una cañita de bambú se la lleva a Siu Kiu. Ya en la luna viene en palanquín. Ya en la luna viene en palanquín. Ya en la luna viene en palanquín.